3-3 es el sello Lada Nacional De quien les platico por donde le gusta andar En trocas bonitas suele ruletear Fina en la playera y porta unos Air Force Off-White Cuatro son las letras pa' no hablar de más Nuevos los talentos son buenos pa' trabajar, pa' aprender Consejos del viejo aquel Hasta ahorita lo ha hecho bien Jerarquía del nivel Música Argento anda en uno para la ocasión Se escucha tranquilo, todo está bajo control No andamos de ricos pero es moda de hoy Las botellas sobran en el amplio hay tranquilón Reinsercila en motos para dar el rol Si en cerros se mueven es que un cholo anda en acción Así es él Le gusta ser gente bien Si quieren saber quién es Ni la clave les diré Música Gracias por ver el video